¡Vamos adelante! ¡Cámonos! ¡Tú sabes más! ¡Oh! ¡Un abrazo mi gente! ¡De corazón se les quiere! ¡Dice! Te acostumbraste a mi forma de besarte Y ahora que ya no estoy Tú no sabes qué hacer Ya es muy tarde Dice, dice Pasa una retirada ¡Ok! 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 ¡Tú sabes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Amar! ¡Ya pasé! ¡No llores por mí! ¡No regresaré! ¡Mira lo nuestro si acabó! ¡Me diste con tu traición! ¡No llores por mí! ¡No regresaré! ¡Mira lo nuestro si acabó! ¡Me diste con tu traición! ¡Oh! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mira lo nuestro si acabó! ¡No llores por mí! ¡No regresaré! ¡No regresaré! ¡Mira lo nuestro si acabó! ¡Mira lo nuestro si acabó! ¡No llores por mí! ¡No regresaré! ¡Mira lo nuestro si acabó! 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 ¡No regresaré! Por mí, por mí, no regresaré, mira lo nuestro se acabó, no lloraré por mí, no regresaré, mira lo nuestro se acabó, me heriste con tu traición, me heriste con tu traición, mi amor.